y con base al artículo 52 del reglamento interior de esta Asamblea Legislativa, la comisión que suscribe después del análisis de la moción de mérito contenida en el expediente relacionado propone emitir dictamen de archivo por haberse resuelto el fondo de lo solicitado con la aceptación parcial de las referidas observaciones. Así, nuestro dictamen de archivo, lo que se hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes, Dios, Unión, Libertad y contiene la firma de todos los miembros de la comisión. Leído el dictamen, presidente. Tiene la palabra la diputada Margarita Escobar. Muchas gracias, señor presidente. Sí, había solicitado la palabra antes de la lectura del dictamen para solicitar modificación de agenda e introducir un dictamen favorable, el primer dictamen favorable de la comisión ad hoc sobre facilitación de trámites que usted convocó esta mañana. llegamos a un feliz acuerdo de todos los partidos políticos, señor presidente, en su momento que podamos modificar.